Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaron su compromiso hace casi cuatro meses, la prensa británica y mundial no ha dejado pasar por alto ningún detalle de la pareja. Cada movimiento, evento o pronunciamiento de ambos se convierte en noticia y más si se trata de su la próxima boda real. La pareja ha comenzado a acudir a los compromisos reales que son programados. En estos diferentes actos públicos la ex actriz ha dejado notar su relación con el protocolo británico. Markle ha seguido las normas más estrictos sin embargo, al mismo estilo de Lady Di en algunas cosas se está revelando. Uno de los elementos básicos e imprescindibles en el armario de alguna miembro de la monarquía inglesa son las medias panties de color carne. A través de los años esta prenda de vestir no ha dejado de usarse porque es una estricta norma del protocolo británico. Sin embargo, Meghan lo está obviando. Repasando sus looks en eventos de gran envergadura la futura royal se rehúsa a llevar las famosas panties color carne. Ni cuando anunció su compromiso con el príncipe Harry, o cuando lució un abrigo de line de la Belle, y muchos menos en su visita a los premios en The Abour Fund, donde lució un traje chaqueta pantalón de Alexander Keane. Meghan simplemente no las usa. Carlos Fuentes, experto en protocolo afirma, la Casa Real Británica es una de las monarquías más exigentes en materia de protocolo. Cada acto tiene una etiqueta diferente, y muchas de ellas se han ido manteniendo en el tiempo desde hace varias generaciones. Sin embargo, no hay un código escrito. Se trata de normas y costumbres que se han ido fijando fruto de las manías personales de unos y otros. También agrega, Meghan Markle podría meter la pata, pero sabiendo lo que hace. No creo que le falten asesores. En algún momento le habrán indicado que debe llevar medias. Pero si no las usa es porque ha tomado la decisión de no hacerlo. En la Casa Real Británica, se mira, se ve y se le da la importancia relativa que puede tener. Sobre todo ahora que todavía no es la esposa del príncipe. A pesar de este detalle en su forma de vestir, para el experto existen cosas más importantes a las que Meghan sí ha hecho caso. Ella ha comenzado a apostar por marcas británicas, se ha apuntado a la moda de los tocados, no ha vuelto a firmar autógrafos y ha cerrado todas sus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!